Este trabajo en terreno consta de control de carnet de vacunas en un grupo etario, en este caso niños de las guarderías, niños de la sala de 3 años, 4, 5 y niños de primer grado. Bueno, esta es una actividad que se realiza todos los años o bien se dedicó y se dijo, se va a hacer en esta oportunidad, dado de, bueno, lo que fue de público conocimiento, estos casos de sarampión que se presentaron en la provincia. Exactamente, fue una iniciativa también a causa de ese caso que hubo en Buenos Aires, esos casos confirmados, entonces se designó esta tarea, como lo que somos de aquí desde Almagata, atención primaria y la prevención junto a los chicos de la Cruz Roja. Bueno, un trabajo más que importante que han realizado. Exactamente, ya que ellos en su primer año de la carrera está como salud comunitaria, entonces esto indica todo lo que es promoción y prevención, así que, bueno, que más que ellos, que bueno, que también hicimos un taller de vacunas para poder hacer este trabajo. Bueno, Ana, comentanos un poco la experiencia, cómo fueron trabajando. Lindo, se armaron varios grupos, obviamente fuimos dirigidos por Sergio, por el licenciado Sergio Torres y por la enfermera Jessica Soria, se trabajó en equipo. ¿Cómo llegaron a recolectar cada uno de los carnets? ¿Hubo un aviso previo a los padres? ¿Cómo trabajaron? Sí, se solicitó por medio de las escuelas y de la guardería, fotocopio de los carnets y después cada profesor nos alcanzó. Bueno, es decir que vemos, incluso, son muchísimos los niños aquí en la ciudad y, bueno, ¿cómo fueron? ¿Todos cumplieron? ¿Tuvieron que esperar, volver? Eh, tuvimos que esperar, son muchos y también fue de guarderías. Bien. Sergio, en este caso, bueno, ¿cómo se encontraron los carnets? ¿Cuál es el análisis final, si bien ya terminaron o no con el trabajo? Eh, no, todavía no terminamos, pero dentro de todo está bien, bastante completo, bastante responsable, la gente de la comunidad, las mamás. Y, bueno, se sigue controlando, pero bastante completo estaban los carnets. Bueno, ¿hay una devolución a posteriori de esta fotocopia que entregaron, indicando cuáles son las vacunas que faltan, si está completo, si está incompleto? Cada uno de los carnets, cada fotocopia que la mamá llevó, se le va a entregar, se le va a devolver y, en caso de que esté incompleto, va a decir qué es, por qué está incompleto, cuál es la vacuna que le falta. Y, en caso de que esté próximo a ser vacunado nuevamente, va a estar indicado ahí en la fotocopia del carn. Bueno, y así es una manera también de ir complementando y de completar el esquema de vacunación. Sí, sí, para que, justamente como decía Jessica, con el caso ese, que tengamos un control de los niños y que, bueno, que se eviten todos estos tipos de casos y que se repitan, ¿no? Bien, Jessica, en este caso, ¿no?, también trabajar sobre, marcando la importancia que tiene de cumplir con el calendario de vacunación. Exactamente, creo que, de acuerdo a esto, han surgido casos como pérdidas de carnets y esas cosas que nosotros, desde el primer día que reciben la vacuna del recién nacido, la primera vacuna que reciben, lo tomamos al carnet de vacunas como un documento más. O sea que, también hemos tenido casos donde, bueno, no lo han presentado porque lo han extraviado. ¿En ese caso, cómo se procede? En ese caso, bueno, se procede a buscar registros en donde se vacunó y, en caso de que no se encuentre registro, se vuelve a hacer un esquema rápido de vacunas. Pero, en realidad, bueno, ahora lo que tenemos que hacer con estos carnets es hacer un relevamiento y ver cuántos casos hay completos y cuántos carnets incompletos y cuántos no presentaron. Así que, eso lo vamos a ir trabajando también. Así que, bueno, es lo que realmente, la importancia de este trabajo en terreno que se realiza junto a los alumnos de la Cruz Roja. ¿El resultado es solo una estadística para Villa del Rosario o ustedes tienen que informar a la provincia de cómo está el tema de vacunación en la ciudad? Y eso lo hemos planteado desde aquí, desde el Centro de Salud, junto también, obviamente, a la gente del hospital, porque ellos también son nuestros proveedores de vacunas. Así que, eso también va a ser un relevamiento. Y es nuestro carpeta que tenemos de todos los años, así como también otras campañas que hemos realizado, o trabajo en terreno, yendo a los colegios, vacunar a las maestras. Esto también es una actividad que queda registrada desde aquí, desde Almat. ¡Gracias!